De nuevo un mítin se realiza en la entrada al inicio de jornada de este día miércoles en la Policlínica de Ecopetrol. Quejas por servicios y por el despido de personal médico se escucharon en el lugar. Tomamos la decisión de iniciar una jornada indefinida de protesta por la precarización de nuestro sistema de salud dirigida por el señor Francisco de Paula Gómez y Evaristo Vega aquí en el Magdalena Medio. Es por esto que desde el día de hoy vamos a iniciar con mítines diarios, con marchas, con plantones, con tomas pacíficas para defender nuestro sistema de salud tal como lo tenemos pactado en la Convención Colectiva de Trabajo. Exigencias en la calidad del servicio así como también la preocupación por la tercerización de los servicios son algunos de los puntos de la protesta que lideró la USO en el sitio. Se va a normalizar un poco la atención pero llamamos a los beneficiarios y a los trabajadores a que entendamos que lo que hoy está en juego es el derecho fundamental a la salud y a la vida y también el derecho fundamental al trabajo porque ya se escuchan rumores, piensan tercerizar totalmente la policlínica y generando una masacre laboral con los pocos trabajadores directos que quedan. Es por eso que tanto beneficiarios como trabajadores debemos sumarnos, apoyar y respaldar las jornadas de movilización y protesta. Esta protesta se realizó por cerca de dos horas en los puntos de ingreso de la policlínica y se tienen previstas otras jornadas en continuidad de estos llamados y exigencias que se le hacen a quienes dirigen y toman estas decisiones en Ecopetrol. Gracias. 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 Gracias.